Y vamos ahora con mi amigo Álvaro Ruiz, alias Albi. ¿Cómo estamos, Albi? Hola, hola. Oye, muy agradecido por la invitación de estar aquí compartiendo. Bueno, yo conocí al Agustín el año 2017, si mal no recuerdo. A mí siempre me ha gustado tomar cursos y estar aprendiendo. Y en uno de esos cursos que tomé, conocí al Agustín. Y yo lo veía que llegaba ahí con sus apuntes de marketing digital. Yo en ese tiempo era un... no sabía nada la verdad al respecto, pero me llamaba la atención. Así que un día el Agustín comentó que él iba a hacer un curso ahí. Cuando estaba creando... en ese tiempo era... no, era Rank Academy. Y eran cursos presenciales. Entonces yo dije, ok, vamos a ir a ver qué está haciendo el Agustín. Y tomé esa versión del curso, fui con un amigo, de hecho. Y ahí recién conocí el concepto de funnel. Conocí lo que era un landing page. Antes no tenía ni idea, nada de eso. Así que desde ese tiempo... en ese tiempo yo era ejecutivo de banco. Trabajaba y me gustaba aprender porque... Tenía la idea de algún día hacer algo como independiente, pero no sabía muy bien qué. Bueno, pasó el tiempo y yo seguí siguiendo al Agustín, aprendiendo los distintos cursos que él iba subiendo, distintos videos. Y renuncié de mi trabajo porque dije, ok, me las voy a jugar por lo que quiero que es ser independiente. Y me vine acá a Concepción, que es donde yo vivo actualmente, y me instalé con una pizzería. Y un negocio gastronómico. Y obviamente me acordé que yo había aprendido marketing digital. Entonces ahí desempolvé un poco los cuadernos y me puse a hacer anuncios. Y me empezó a ir bien, empecé a traer clientes. Yo tenía también un centro de eventos, también ocupé. Hice un landing page ahí, con lo que sabía en ese momento. También logré traer clientes. Pero ya el año pasado, yo me asocié con, hace como un año y medio, me asocié con un socio mío que es Coach. Y que él vendía, él creó una metodología, metodología ágile. Y él me dijo, oye, ¿sí que tú sabías hacer marketing digital? Y yo le dije, sí, la verdad, tomaba un par de cursos y me dijo, ok, montemos un embudo de venta. Y ahí primera vez que alguien me lo proponía, sí, seriamente, para vender no solamente en Chile, con todas sus letras. Puedo hacerlo de en serio. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y montamos un embudo, que el año pasado, la verdad, nos trajo bastantes clientes. Y hasta el día de hoy sigue trayendo clientes. Estamos tirando campañas en Colombia, en Montevideo, en Chile, a lo largo de todo Chile. Es un embudo que ya vendió aproximadamente como 50.000 dólares en un año y algo. En cursos de 300 dólares. Sí. Y bueno, también yo resueno un montón con Mauricio y con Fabián. Porque creo que la clave, hoy en día, yo antes siempre lo había hecho para mis negocios. Ahora, con la pandemia, también lo empecé a hacer como para otras personas. Partí también vendiendo clases de marketing digital, baratas, también porque no me atrevía mucho yo a hacer clases. Pero ahora ya este mes cerré dos inmobiliarias y negocio ya desde 2.000 dólares, 1.500 dólares. Que también al principio no me atrevía porque me daba miedo llegar a cerrar un negocio así. Porque mi gran miedo eran los leads que yo les podía traer. Hasta el momento, gracias a Dios, ha dado súper bien. El mes pasado también le pude traer varios leads a un cliente. Y están contentos. Pero sí concuerdo con lo que decía Fabián, que al final, hoy en día, yo considero que no es difícil vender marketing digital. Porque la gente lo está buscando. Para mí, mi éxito hoy en día es hacer que mis clientes vendan. Ese es mi éxito. Porque si ellos venden, me van a seguir contratando y vamos a crecer en conjunto. Y en eso la verdad es que estoy enfocado hoy en día más que salir a vender clientes. Porque estoy seguro que si salgo a vender, voy a tener más. Pero no es mi idea como llenarme de clientes infelices. Sino que ir dejando clientes felices en el camino. Espectacular. Espectacular. Oye, eso es cierto, Albi. Y yo me acuerdo cuando, bueno, nosotros tomamos un curso de liderazgo social. Llamémosle. Y éramos compañeros del curso de liderazgo social. Y súper bien. Pues ahí nos conocimos, nos hicimos amigos. De parranda. De todo. Y yo me acuerdo que tú estabas trabajando en el banco. Y después la pizzería. La organización de los cumpleaños infantiles. Y Albi no se cansó. Porque, o sea, yo porque tú me acuerdo que tú decías. Pues yo estoy acá en el banco. Voy a ganar experiencia. Voy a juntar plata. Y después me voy a emprender sí o sí. Y eso lo tenía claro desde el principio. O sea, ese era tu plan. No era que, ay, que estoy trabajando en el banco. Porque es lo que el viento me llevó. Ni nada de eso. Entonces, claro, desde el principio. Y nada más que dicho y hecho. Entonces, de ahí al emprendimiento. Tuviste esta experiencia. Alguna funcionó en mayor o menor medida. No sé. Y ya, de alguna forma, estás como más fijo en un negocio. ¿Cierto? Pero yo siempre me acuerdo que tú me decías. O tú subiste un par de videos. En un momento diciendo como, bueno. Yo, la verdad, mi primero. No me acuerdo cuántos dólares lo hice desde mi casa. Y en pijama. Y yo como que me quedó resonando esa frase. Porque la verdad que al principio me parecía un poco increíble. La verdad. Y la verdad que ahora en pandemia yo he podido vender desde mi casa. Es verdad. Es verdad. Puedo decir que pasan esas cosas. Pero sí hay que ser perseverante. Y obviamente cuidar a los clientes. Y que crezcan ellos. Eso es como... Y lo más importante... Micrófono, Casorso. Sí, lo tengo abierto. Lo tengo abierto. Oye. Lo más importante. Traspasó fronteras, Álvaro. Está vendiendo en otros países. No hay fronteras para este negocio. Para tu agencia digital. Para tu propia agencia digital no hay fronteras. Muy bien, Álvaro. Muy bien. Un abrazo grande. Súper, Albi. Oye, muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Por contar tu experiencia. ¿Qué le parecieron ahí al público? La historia. Déjense ahí un comentario. Alguna opinión. Así que... Nada. Gracias, Álvaro Ruiz. Gracias a ustedes también. Con esta super historia. Un abrazo. Y sigan... Transmitiendo los conocimientos a otros emprendedores también. Para que puedan cumplir su historia. En eso estamos. Así que gracias también, Álvaro. Adiós. 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 Adiós.